Hola, qué tal, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, aquí nuevamente Mariano Álvarez con otra entrega de algún aporte más para el curso de Introducción a la Arquitectura de Computadoras. En este caso vamos a hablar un poquito acerca de memorias, definiciones de memorias que nos aporten un poco más de concepto acerca de qué es lo que estamos utilizando o en qué partes o cuáles son las definiciones de las memorias que se utilizan. Dentro de una PC. Algunas veces se utiliza una memoria, un tipo de memoria, otras veces se utiliza otro tipo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son esas propiedades? ¿Qué rol tiene? ¿Cómo las puedo entender? Bueno, vamos entonces con estas pequeñas definiciones. Bueno, vamos a utilizar la definición de memoria. Y vamos a hacer una pequeña analogía acerca de lo básico. Bueno, tenemos entonces estas pequeñas definiciones de memoria. Tienen que ver con lo que tiene que ver con lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre memoria RAM y memoria ROM? Pero antes, ¿qué tiene que ver con esto de memoria? ¿Qué es la memoria? Bueno, la memoria de una PC o de un sistema informático es un concepto, en este caso un componente. Pero conceptualmente es este objeto en donde la información se almacena de forma temporal o permanente. Y esta información en algún momento del tiempo puede ser modificada. Ese componente que tiene esta propiedad, ese componente que tiene esa propiedad, puede ser llamado memoria. Algunas veces un disco duro, ustedes han encontrado que muchas personas lo llaman memoria. No saben qué es el disco duro, pero lo llaman memoria igual. A la memoria se la llama memoria, a la memoria RAM se la llama memoria. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo definimos? Bueno, es este componente nuevamente que recibe información y esa información puede ser almacenada de forma permanente. Digamos, nunca más puede ser cambiada, por ejemplo. Una vez que se graba, nunca más podrá ser modificada. O de forma temporal, digamos, esta información que es grabada puede ser modificada en algún tiempo posterior. Este componente va a estar relacionado directamente con el procesador. No va a estar relacionado con otro componente. Directamente el procesador utiliza este componente, este objeto, memoria, en alguna de sus versiones. En su versión RAM o en su versión ROM. ¿Cuál es la diferencia entre RAM versus ROM? Bueno, parece que es, quizás muchos de ustedes ya la conocen. Y yo lo que hago es reforzar o acreditar los conocimientos que tienen. Quizás alguno de ustedes no lo conoce. Y ahí vamos. La memoria RAM es un acrónimo. Son las iniciales en inglés. De varias palabras que quieren decir memoria de acceso aleatorio. Random Access Memory en su definición. Random Access Memory. R de Random, A de Access Memory, la M de Memory, RAM. ¿Esto qué quiere decir? De que la memoria RAM, así como en la acepción o en la definición, es un componente en donde la información puede ser leída o accedida de forma no secuencial. ¿Qué quiere decir esto? De que puedo yo, por ejemplo, caltar o ir de un dato a otro sin tener que leer un dato intermedio. Por ejemplo, si tengo un dato que existe en la celda de memoria 0 o 1 y quiero leer el dato de la memoria 10, puedo directamente seleccionar la celda 10 y leer o interactuar con el dato de esa celda. Sin tener que pasar o ver los datos de las celdas intermedias. No sé si queda claro, espero que sí. Para que yo pueda, digamos, la definición de memoria RAM, hice eso. De que yo puedo leer o escribir, digamos, acceder, interactuar con datos de celdas de memoria no contiguas. Eso quiere decir funcionamiento de memoria RAM o RAM. ¿Y qué quiere decir ROM? ROM quiere decir, también es un acrónimo como RAM, de palabras en inglés. Y significan Read Only Memory, memoria de solo lectura. Pero, ¿qué es una memoria de solo lectura? ¿Cuál es la diferencia con la RAM? Bueno, resulta ser de que estamos comparando cosas distintas o propiedades distintas del mismo componente. Las memorias de acceso aleatorio son todas, o la mayoría. Por ejemplo, la memoria RAM de la PC es una memoria RAM, una memoria de acceso aleatorio. Por ejemplo, la memoria ROM del BIOS es una memoria de acceso aleatorio también. Digamos, partes de estas definiciones se dan, digamos, la forma de acceso a la lectura o a la escritura de tanto memorias de acceso volátil o de estado volátil o de estado no volátil es aleatoria. Entonces, resulta ser de que todas las memorias tienen acceso aleatorio. Por lo tanto, todas las memorias son RAM. Pero como esto ya está tan definido, tan masificado, digamos, la definición de ROM y de RAM, nosotros no vamos a redefinir esto que está en el mundo, sino que lo vamos a utilizar para que no tengamos problemas. Entonces, vamos a definir a las memorias RAM como las memorias volátiles. O sea, las memorias RAM son aquellas memorias que al perder la alimentación eléctrica pierden su dato. O sea, dejan de almacenar, pierden su contenido. O el contenido que tenían en forma eléctrica se transforma y se disipa en calor. Y nunca más se puede recuperar. Las memorias RAM, a diferencia de las ROM, pierden su valor o su contenido en información o almacenado cuando pierden la energía eléctrica. Esa es la definición de memoria RAM. O lo que deberíamos de entender. ¿Y qué hay acerca de la memoria ROM? Bueno, la memoria ROM es una memoria no volátil. ¿Qué quiere decir no volátil? Quiere decir lo contrario que las memorias volátiles. Conservan la energía eléctrica con o sin... Perdón, conservan el dato sin energía eléctrica o con energía eléctrica. O sea, una vez que el dato es guardado o almacenado en una memoria ROM, este dato no puede ser modificado o no se va a eliminar con la falta de energía eléctrica. Ese dato es conservado perdura. Sin energía eléctrica o con energía eléctrica. Por ejemplo, haciendo una analogía de memoria ROM, el pendrive, por ejemplo, el pendrive, los pendrive para almacenar datos, esos pequeñitos que conectamos a puerto USB, pueden ser vistos como memoria ROM. No tienen energía eléctrica. Cuando yo lo retiro del mother, pierden la alimentación. Sin embargo, los datos contenidos no se pierden. Siguen estando ahí. Eso tiene... Los pendrive o el pendrive tiene atributos de memoria ROM. También tiene atributos de memoria RAM. Porque yo puedo leer un archivo no contiguo respecto de otro. También tiene propiedades de memoria RAM. Bueno, esa es la diferencia entre memoria RAM y memoria ROM. Las memorias RAM son memorias volátiles que pierden el dato cuando pierden la energía eléctrica. Las memorias ROM son memorias no volátiles que conceban el dato, tengan o no tengan energía eléctrica. Bueno, espero que esto les haya servido y tengan una referencia o una... una interpretación un poco más amena de estos términos. Bueno, seguimos con más videos.